¡Trabi, ven, canta, baila y suena conmigo! ¡Hola! ¡Yo soy el color verde! Yo soy verde como el cocodrilo verde Yo soy verde Yo soy verde como la orilla verde Yo soy verde Yo soy verde, verde, verde Yo soy verde, verde, verde Yo soy verde como la tortuga verde Y ahora, ¡encuéntrame! Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Yo soy el verde